El gobierno peruano está realizando consultas con otros países latinoamericanos para buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Así lo anunció su canciller Ricardo Luna en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Cartagena, que se llevará a cabo el 28 y el 29 de octubre. El presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido un fuerte crítico de la situación en Venezuela y ha recibido constantemente a líderes de la oposición venezolana para recibir detalles de los problemas que afrontan los ciudadanos. Luna explicó que su país busca alternativas dentro y fuera de la Organización de Estados Americanos para ayudar a los venezolanos a salir de la grave situación actual. Agregó además que estas conversaciones quieren mantener la defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región, en especial en cuanto a la concertación de las alternativas ante la crisis venezolana. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.